¡Equipo! ¡Reparar! ¡Reparar! ¡Enganchar! ¡Enganchar! ¡Levantar el tiempo! ¡Levantar el tiempo! ¡Verificar equipo! ¡Gancho! ¡Vino! 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 ¡Gaz! ¡Gол! ¡Gaz! ¡Gol! ¡Vinante del medio! ¡Vinante del medio! ¡Ejército! I've been away, searching for a reason, another purpose to find. I've sailed the seas, fought my many demons, I've looked to gods in the skies. I've stood in hell, where many had to suffer. I've stared the devil in the eyes, walked many roads to witness ancient idols, and found the great gates of fire. I've had a lot ofído, I've had a lot of people, I've had a lot of people with tears. You've been away, I've had a lot of people, I've spent all the time in the cast, so I've had to be here in the sky. You've been away, you've been away, you've been away, you've got them inside. I know a lot of people you've ever seen, and you've got them inside. Me pongo de pie en el pago de la puerta Pobrida la visión que conecta la puerta Uno, dos, dos Saliendo del cielo a la tierra llegó Millones, millones de ellas cumplió Uno, dos, dos Eso es la Vezión med bulun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!